TechSounds presenta Hola de Salud. Hola amigos, les tengo una pregunta. ¿Ustedes saben qué secreto se esconde en la medicina tradicional china? No se despeguen de este episodio que va a estar muy interesante. Yo soy Marcela Toscano y aquí comienza tu ruta de bienestar. Nada sirve que yo te ponga mil agujas si no estás teniendo un balance en tus hábitos. Tampoco, nada es magia, ¿verdad? No se trata de sumar, como decías tú, para el beneficio del paciente. Hola amigos, yo soy la doctora Marcela Toscano, encantada de recibirlos aquí en otro capítulo de Hola de Salud. Y fíjense que hoy tenemos un tema que creo que les va a encantar. Sobre todo porque, pues vean, ven cómo ha ido evolucionando la medicina y de repente nos hemos hecho, pues, muy, muy de medicamentos, muy científicos. Y como que en esta evolución de repente dejamos mucha sabiduría que ya existía, que, pues, no es que deje de funcionar. Simplemente dejamos de ponerle atención. Y básicamente, como en la vida todo es un péndulo, nos vamos a un extremo, nos vamos al otro. Entonces, creo que como sociedad hemos estado explorando mucho sobre medicamentos, así como muy de farmacología. Y todos tenemos como esta inquietud ahora de explorar cosas, pues, de medicina alternativa, de opciones que a lo mejor sean menos invasivas. Y una de ellas, bien interesante, con mucho sustento científico, es la acupuntura, que es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Y tenemos una maravillosa especialista, la doctora Raquel Solís. Fíjense, ella está formada en medicina tradicional china. Además, tiene conocimientos de naturopatía y nutrición. O sea, nos entiende el tema 360 grados. Y además, forma parte del equipo de los médicos aquí en Texalud. Entonces, pues, sin más por el momento, bienvenida, Raquel. ¿Cómo estás? Bien, gracias, Marcela. Muchas gracias por la invitación y por la introducción. Bien, este, aquí, pues, siempre, siempre es un tema esto de los términos que se utilizan, ¿no? Como que existe que si la medicina alternativa, complementaria o intercutiva. Órale, pues, mira, pues, desde ahí empezamos, ¿no? A mí se me hace un tema súper, súper fascinante. Sobre todo porque creo que se ha quedado un poquito en el desconocimiento. O sea, tiene como muchos mitos alrededor. ¿Y quién mejor que tú para que nos expliques, pues, desde ahí, desde la terminología? A lo mejor ya ni siquiera es medicina alternativa, es medicina que complementaria. ¿Cuál es el nombre correcto? Platícanos. Lo ideal sería llamarla integrativa. Este, en este caso, en mi caso en particular, yo me formé como médico, o sea, digamos, convencional. O sea, como de la medicina alópata que estudiamos aquí en el TEC. De hecho, soy egresada del TEC de Monterrey. Y, posteriormente, ya hice todos los demás estudios. Entonces, cuando integramos este tipo de sistemas médicos tradicionales a nuestra práctica médica convencional, se le considera medicina integrativa. Ahí lo que queremos es, como lo dice la palabra, integrar los tratamientos para que, digamos, para que el paciente tenga el mejor abordaje posible y lo más interdisciplinario posible también. Porque, pues, la dieta siempre también es trabajar en equipo, ¿no? Oye, Raquel, y antes de que me platiques un poquito más, perdón que te interrumpa. ¿Cómo fue que te salió la inquietud después de haber hecho tu carrera convencional, como dices, medicina alópata? ¿Cómo surge tu inquietud sobre explorar sobre estas opciones complementarias para hacer medicina integrativa? Pues, mira, fue como, ha sido un poco como que toda una trayectoria, mucho también de crecimiento personal. Sabrás tú que en la carrera de medicina, porque tú también lo viviste, los últimos años son bastante pesados. Este, en donde, pues, muchas veces dejas de tener como el autocuidado, ¿no? Entonces, yo tenía claro que quería cambiar eso y también lo empecé a ver en mi servicio social mucho con mis pacientes. Como que ver la parte no nada más farmacológica, porque les hacía sus recetas, ¿no? De todos los medicamentos para enfermedades crónicas generativas. Y luego les tenía que agregar también medicamentos para efectos secundarios de los medicamentos de las enfermedades crónicas. Entonces, se me hacía un poquito como que, pues, incongruente. Ajá, incongruente. Yo sentía que estaba limitada también en el conocimiento que tenía de estilo de vida, o sea, de las recomendaciones de estilo de vida que podía dar. Entonces, les ayudaba como podía. Pero de ahí surge un poco el meterme al área como de estilo de vida, que al final estudié una maestría también en salud pública y con un enfoque en nutrición, con el fin de poder ayudar a estas poblaciones, ¿no? Y a la par, cuando me fui adentrando como que a todos estos tratamientos que podríamos utilizar, aparte de lo que ya conocemos farmacológico, encontré un curso muy interesante de dos años de naturopatía. Naturopathic Nutrition se llama el curso per se, así como tal. Y empecé a estudiarlo también. Y ahí nos dieron como que un pequeño vistazo a lo que es la medicina tradicional china, porque la naturopatía, pues, viene de ahí. O sea, al final la medicina tradicional china es como que lo más antiguo que existe. Y al final se usa también mucho la naturaleza como recurso para poder sanar. Entonces, ahí fue como que donde tuve ya un segundo vistazo, porque la escuela de medicina, de hecho, sí nos dieron en algún momento una clase de medicina tradicional china. Y siempre tuve como la espinita, ¿no? Después de eso ya empecé con mi práctica aquí en el Hospital Sembrano desde el 2014. Este, pero siempre sentía que necesitaba como que una herramienta más para poder ayudar a pacientes con ciertos, como que afecciones que no eran, no era solamente, no era, más bien no era, este, la parte de la nutrición y así lo debía no era suficiente. A lo mejor necesitábamos algo más. Entonces, por experiencia propia, luego también tuve, yo utilicé la medicina tradicional china con tema de migrañas con el doctor Daniel Dillon, que también está aquí. Es parte del cuerpo médico de aquí del Hospital Sembrano. Este, y digo, adentrándome un poco en la literatura y todo, pues empecé a ver que existía bastante evidencia y que funcionaba para varias condiciones. Este, y pues me di, me di a la tarea de buscar programas que, que pues quedaran con ese momento, que iban con las circunstancias de las que yo estaba en ese momento. Y me metí a estudiar la maestría en medicina tradicional china aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y fíjate que interesante porque como, como tú dices, pues tiene como mucho sustento científico. O sea, no es algo que, que la gente como que puede pensar, ay, bueno, pues ya si la medicina de verdad, así entre comillas, la medicina de verdad no te funcionó. Entonces, pues toma aquí las agujitas, ¿no? O sea, como que la gente como que incluyéndome, ¿no? O sea, las personas en general no tenemos suficiente información. Y qué padre que tú, bueno, teniendo tu formación médica y exploraste un paso más dentro de la medicina. Entonces, entiendo por lo que me dices que la, la acupuntura es parte de la medicina tradicional china. O sea, es una herramienta más. Así es. O sea, la medicina tradicional china es uno de los sistemas médicos más antiguos que existen. Y este tiene diferentes como estrategias terapéuticas. Entonces, una de ellas es la acupuntura, que es como la más, podríamos considerar la más popular. Pero dentro de ellas también obviamente está la parte de la alimentación, también tienen ciertas teorías acerca de la alimentación, también ciertas cuestiones de materia médica. O sea, de plantas, minerales y animales que se pueden utilizar como tratamiento. Que la verdad ahí yo no me abundo tanto, pero bueno, está ahí como parte de las ramas de la medicina tradicional china. También está la cuestión de este masaje tuina. Eso es un masaje que se utiliza. Este, también está la moxibustión, que es el prender una hierba que se llama artemisa, que puede ser una moxibustión directa o puede ser montada a la aguja. Este, o sea, hay diferentes maneras de aplicarla. Este, se usa mucho, no sé si has escuchado, para cambiar a los bebés cuando vienen en una posición que no es la más óptima. En mujeres embarazadas, no sé si te ha tocado escuchar. Este, y también se utiliza, por ejemplo, el Tai Chi o el Qigong, que son, pues, terapias, digamos, de mente y cuerpo. Todo esto forma parte de la medicina tradicional china. Entonces, en China existen hospitales en donde, pues, vas a tener como, así como aquí tenemos el Instituto de Pediatría y el de Cirugía y tal, ahí tienen, pues, la acupuntura, tienen la parte de materia médica, tienen también la parte donde se intuye nada. O sea, es como, o sea, todo el hospital es de medicina tradicional. Ay, qué belleza. Ajá, y hay universidades asiliadas a eso de, o sea, enfocadas a esta práctica. Entonces, el entender que es un sistema médico tradicional, tenemos que entender también que tiene su propio sistema de diagnóstico también. Así como tiene su propio sistema terapéutico, también tiene su propio sistema de diagnóstico. Se puede utilizar la lengua, o sea, se utiliza como una lectura de lengua para ver cómo está el organismo de la persona. Este, se puede usar también el pulso y obviamente una historia clínica, claro, ¿verdad? O sea, muy, muy así como que bastante minuciosa y preguntas medio, siempre les digo a los pacientes, voy a preguntar cosas medio raras, pero. Pero tú, sígueme la corriente. Este, y en base a eso se hace un diagnóstico sindromático, así se llama, y como para también determinar la naturaleza del problema. Y ya se hace un tratamiento y, pues, yo generalmente lo que más uso, como te decía, es la acupuntura. La verdad es que la amoxiducción, pues, aquí no la puedo usar porque implica fuego. Ok. Y las ventosas también, las ventosas siempre, en inglés se llama cupping, que hay mucha gente que no hace como cupping. Y la referencia que siempre les doy es, ¿se acuerdan de las Olimpiadas del 2012? Michael Phelps traía. Claro. ¿Verdad? Claro. Entonces, ahora, que quede claro que, ahorita tú decías que hay mucha gente que conoce, sabe de acupuntura, pero que lo considera como que hay una terapia alternativa, tradicional, que ya no está vigente o lo que sea. Y también hay gente que viene y que me dice, es que yo no quiero usar ningún medicamento, yo quiero que todo se mejure con acupuntura. Entonces, también hay que dejar claro que tampoco se trata de esto. O sea, lo importante que es trabajar en equipo y si hay algún, o sea, yo trabajo con otros médicos especialistas, este, que ellos, pues, la idea es buscar. Hacer sinergia, ¿no? O sea, tú aportas desde aquí, yo aporto desde acá y lo importante es que el paciente sane. Pero siempre con una comunicación muy estrecha, porque claro que también hay, hay contraindicaciones, hay riesgos, o sea, al final se considera como un procedimiento, de hecho hay un consentimiento informado cuando hay una sesión. Entonces, es muy importante también que los pacientes y que la comunidad entienda esa parte y que no se trate de que, bueno, voy con cualquier persona que haga acupuntura, porque me duele la espalda nada más porque sí, y no me van a estudiar más allá. O sea, a lo mejor trae algo que es quirúrgico incluso, ¿verdad? Y que si la persona que estás dando el tratamiento no es un médico o no tiene como un juicio clínico, pues, pudiera, pudiera también afectar. Sí, y como tú dices, que a lo mejor es una enfermedad que tiene un tratamiento quirúrgico, o sea, de una cirugía, más el antes y el después puede mejorar la recuperación, pues, con este tipo de terapias. O sea, no están peleadas, como bien lo dices, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. O sea, se puede mejorar incluso en tratamientos así como de quimio, el tema de las náuseas, por ejemplo. Entonces, no quiere decir que no le vas a dar quimio, sino simplemente le vas a ayudar con alguna sintomatología que pudiera tener el paciente. Oye, Raquel, ¿y qué es lo que más tratas? O sea, entre de la población total de pacientes que te toca ver aquí, porque, bueno, entiendo que en China, pues, yo me imagino que ven de todo, porque es un sistema de salud enorme. Entonces, la gente se enferma y va a buscar alguna opción de medicina tradicional china. Aquí, que a lo mejor es como un mercado de nicho, por decirlo así, ¿qué es lo principal que tienes oportunidad de ayudar a los pacientes con este tipo de terapia? Mucho problema digestivo, o sea, mucho problema de síndrome de intestino irritable. Este, pudiera haber también algo de reflujo. Este, también, muchas veces tengo pacientes embarazadas que traen algún dolor, ya sea que por el peso en el embarazo, como que empiezan a batallar, o como por la misma postura, ¿verdad?, de que está haciendo el abdomen de una mujer embarazada, pues, a veces les genera un cierto dolor y los ginecólogos me las envían para que no, utilizando tanto medicamento, porque no lo pueden hacer en ese estado. Este, insomnio, cefaleas, o, bueno, dolor de cabeza, ¿verdad?, también es algo común. Cuestiones también como de climaterio o de menopausia, eso también me ha tocado. Este, y yo creo que eso es lo más común. Últimamente, de repente, también, como que los, algunos pacientes que tuvieron, que tuvieron COVID, a lo mejor no necesariamente que sea un diagnóstico de long COVID, pero que sí se quedan un poquito bajos en energía y con insomnio, es algo que me ha tocado ver recientemente. Oye, Raquel, y me quedaba pensando como, fíjate, hay que hacer una nota, yo creo, de que todas las personas, o sea, en nuestra curación, nada más por tener mente, nuestra mente participa muchísimo en nuestro proceso de curación o no curación. Pero, fíjate, eso es con cualquier tipo de terapéutica, ¿eh?, medicina así súper farmacológica, o, este, medicina tradicional china, o medicina naturista, o la que me pongas. Entonces, es bien importante que cuando tomes cualquier tipo de tratamiento, hagas una buena relación con el médico tratante y tengas confianza tanto en el médico como tengas confianza en el tratamiento que te están administrando, porque también creo que así como hay este efecto placebo, que está estudiado en todos los tipos de medicina, también hay un efecto nocivo, o nocevo, así le llaman, que es, si tú no crees que te va a ayudar y le estás ahí de que, ¿eh?, ¿para qué me tomo esta medicina?, o ¿para qué me ponen esta moxa?, o ¿para qué me ponen esta agujita?, o lo que sea, definitivamente vas a estorbar en tu curación. Claro, sí, 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 y sí me ha tocado casos también, y se valen, en que, digo, el paciente puede venir como que para la parte de estilo de vida, nutrición, etc., y le comentas que existe la, o sea, que podríamos utilizar también la acupuntura, y número uno puede ser, me dan miedo las agujas, entonces está contraindicado, o sea, como que tener fobia en las agujas, ¿para qué?, no lo voy a hacer. Y número dos, pudiera ser también que el paciente diga, es que yo no creo en eso, ah, perfecto, o sea, ¿para qué lo hago?, porque claramente hay una, hay un, como dices tú, un poder de la mente muy importante, y eso también pasa con los medicamentos. Cien por ciento, o sea, cualquier terapéutica, por eso lo quise mencionar acá, porque mucha gente puede estar escuchándonos, este, que a lo mejor no tiene mucho conocimiento de acupuntura o otro tipo de terapéuticas que no sean en la medicina convencional, y pueden pensar, ay, claro, es que, pues, la gente que se lo cree es la gente que se cura, y pues yo te voy a decir, no necesariamente, pero sí participa la mente en que te cures o no te cures, con cualquier terapéutica. Entonces, eso creo que es un argumento que hay que sacar, como si pudiéramos hablar de mitos, este, mitos y realidades, bueno, hay que ponerlo en la parte de mitos, o en realidades, donde lo quieras poner, pero de que tu mente participa en tu curación, pues definitivamente sí. Entonces, la terapia que agarres, de verdad, escógete una persona en la que confíes. Oye, Raquel, y otra pregunta, decías que puede también tener efectos indeseables, igual que los fármacos o la medicina convencional, ¿cómo cuáles serían? ¿o cómo por qué? Bueno, bien, no, o sea, no con efectos adversos, sino como riesgos que podría ser, por ejemplo, pues, petequias o, o sea, como que se marcara, ¿verdad?, a la hora de la acupuntura, pequeños sangrados, ¿verdad? Obviamente, también, si es una persona que no está, que no está, pues, que no tuvo un entrenamiento adecuado, puede existir también el riesgo de neumotórax, por ejemplo, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir que es una punción al pulmón? Cuando se hace en una, o sea, se hace con una aguja muy grande o a lo mejor simplemente en el lápice o algo así del pulmón en donde sea muy superficial o en personas muy, muy delgadas, neocatécticas o muy bajas de peso, o sea, eso es un riesgo, ¿verdad? Y hablando de agujas, a ver, pláticame, ¿duelen las agujas? ¿De qué tamaño? Que es una de las preguntas que yo creo que mucha gente tiene. Sí, digo, varían muchísimo las agujas. Utilizamos tradicionalmente la medida de, se llama ZUN, C-U-N, ZUN. Esa es la medida que es como que la que usamos como estándar para determinar qué tan profundo se va a funcionar. Y ese ZUN es como que el grosor del dedo pulgar del paciente. Ok. Entonces, porque de esa manera ves como la constitución del paciente. O sea, personas muy robustas o personas muy delgadas, pues va a variar eso, ¿no? Entonces, puedes insertar la aguja medio ZUN, un ZUN o maximísimo te la bañaste uno y medio, pero en áreas donde hay mucho sentido de pozo, o cosas así en donde sabes que hay como ese colchoncito. Ok. Este, pero en general, digo, si existen agujas mucho más largas, el grosor también cambia de acuerdo al área donde lo vas a funcionar. Por ejemplo, si la vas a hacer, este, vas a hacer una punción dorsal, ¿verdad? O sea, en la espalda. Entonces, ahí el tejido es un poquito más grueso. Entonces, puedes usarlas un poquito más gruesas, pero cortas, ¿verdad? Y la punción también, pues, va desde ser perpendicular a ser oblicua. Hay lugares en donde no lo vas a poner perpendicular, es mi chiste, porque puede haber estructuras que puedes dañar. ¿Y duele? ¿Duele horrible o qué? Duele, este, es un, como si te picaras con una alfiler, ¿se cuenta? Así, primero, el primer pinchazo duele un poquito y luego hay una sensación que se llama DE-CHI, D-E, y luego Q-I, DE-CHI, que es la sensación en donde se supone que ahí ya tienes esa movilidad, de energía, este, de los meridianos que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, esa sensación de DE-CHI puede ser una sensación como de calambre. Hay unos puntos en donde se siente más que en otros. Esa sensación también puede ser un poco más como de, puedes llegar a sentir algo de frío alrededor o calor. O sea, es una sensación que varía mucho de acuerdo a los pacientes y de acuerdo a los puntos. Pero después del dolorcito, que puede llegar a sentir o no, porque también tengo pacientes que me dicen, no me duele absolutamente nada. Este, puede venir, al después de estimular la aguja, al estimularla moviéndola o rotándola, que es parte del procedimiento, lo tienes que hacer, puede venir esa sensación de calambre o frío alrededor o calorcito, pero dura dos, tres segundos y ya. Oye, cuéntame una cosa, porque ahorita dijiste algo que me llamó mucho la atención, que no hemos tocado. Es, a ver, cuéntanos, ¿cuál es como el principio terapéutico de la acupuntura? Porque se equilibran, una vez que se empiezan a equilibrar la energía o a circular la energía. A ver, cuéntame un poquito de eso. O están las teorías orientales y las occidentales, ¿verdad? Porque las occidentales, pues, es lo que se estudia últimamente, aunque tiene que ver con, con, este, secreción de ciertos neurotransmisores, este, o también con la teoría de la compuerta, que es algo que nos habla del manejo de dolor. Pero en la cuestión de la medicina occidental, tenemos las teorías de los cinco elementos, tenemos la teoría del yin-yang, la teoría de los meridianos, la teoría de los sang-fu, se llama, que son los órganos y vísceras, y de las sustancias vitales. Entonces, estas teorías, todas van como en esta filosofía, de, incluso, la cultura de China, o sea, en general, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de lo del yin-yang, esta teoría se fundó por filósofos chinos que observaban la naturaleza, se dieron cuenta de que existían fenómenos naturales opuestos, pero que a la vez eran cíclicos, ¿verdad? O sea, la noche y el día, pero la noche se hace día y el día se hace noche. O la cuestión como cíclica de las estaciones. O el vapor se hace agua, se hace hielo, se hace transformación, ¿verdad? Y cómo tiene cada una ciertas características, que unas pueden ser más yin, unas pueden ser más yang, pero al final el yang se hace yin y el yin se hace yang. Muy interesante y muy filosófico, porque va muy de la mano con el taoísmo. Pero, bueno, a todo esto es que esta teoría del yin y el yang es la que más rige este diagnóstico. Entonces, cada órgano que tenemos, según la medicina tradicional china, porque también, digo, tenemos los mismos órganos, pero hay algunos que tienen unas funciones distintas a las que conocemos en la medicina convencional, tiene una parte yin y una parte yang también. Entonces, estos órganos pueden tener como deficiencias de esta energía yin o yang. Porque algo importante también es entender que el chi, que es la energía que tenemos en nuestro cuerpo, que en la yurveda, por ejemplo, que es en la medicina tradicional india, le llaman prana, ¿verdad? O la fuerza vital en la homeopatía, o sea, como que cada uno tiene su nombre. Aquí lo conocemos como chi. Y el chi tiene dos ramas, digamos. O sea, el yin y el yang. Entonces, el tener un desbalance de estas dos energías es lo que puede ocasionar dolor o puede ocasionar una molestia o un síndrome per se, un síndrome como tal. Entonces, para ponerte un ejemplo, puede existir una deficiencia de yang-chi de vaso. Que quiere decir que existe una deficiencia de la energía yang del vaso. Entonces, esto quiere decir que la parte yang en general, las características yang son, por ejemplo, calor, es la parte más activa de una persona. Entonces, en general, la deficiencia de yang-chi de vaso va a ser un síndrome frío. Entonces, ahí, por ejemplo, se podría aplicar muy bien la moxibusión, vas a aplicar puntos de vaso, vas a aplicar puntos de estómago, que es el órgano yang del vaso. Y así consecutivamente. Creo que ya te revolví. No, no. Hace cuenta que, a ver, lo que te entiendo, creo que es importante que nuestra audiencia se quede con esta información, porque, bueno, este es un temazo y da para mucho, porque además, bueno, tiene muchas ramas, etcétera. Pero, a ver, déjame ver si lo que te entendí es correcto. Es como el fundamento de la curación con acupuntura es que la energía del cuerpo, la energía en los órganos, esté equilibrada. Y entonces, se pueden utilizar ya sea agujas o calor, como con la moxibustión, o con movimientos, como lo que decías. Y entonces, se pueden usar diferentes terapéuticas, pero el fundamento es restablecer el equilibrio energético del cuerpo. Entonces, por eso es que la acupuntura nos ayuda a curar. ¿Te entendí bien? Sí. Ok, buenísimo, buenísimo. Te entendí, me reuniste un poco, pero te entendí. Bien, bien. No, sí, definitivamente lo explicaste muy bien. Cabe recalcar que tenemos 12 meridianos, 12 meridianos de los órganos y dos extraordinarios. Entonces, son como 14 en total. Y estos tienen ramas internas también. Entonces, nosotros nos enfocamos, obviamente, pues, en las ramas que podemos ver, o sea, en las externas, para poder hacer la punción ahí. No todos los puntos se funcionan, por lo que hablábamos ahorita de los riesgos que existen. Pero hay algunos puntos que son más como populares, digamos, o que tienen más indicaciones que otros. En general, si viene alguien a una sesión de acupuntura y alguien trae un problema, digamos, vamos a decir que una colitis o una inflamación intestinal, ¿verdad? Y dices, ¿por qué me está poniendo la doctora agujas en la mano? O sea, ¿qué onda? ¿Por qué me está poniendo ahí? ¿O por qué me está poniendo en los dedos de los pies? Porque hay puntos locales y hay puntos distales también. Esos puntos distales, generalmente, pues, tratamos de planearlos de acuerdo al diagnóstico que te comentaba que se hace, que es como conocer la naturaleza del problema. Si es una deficiencia del yanchi de vaso o si es un estancamiento de chi de hígado o cualquier cosa que tenga que ver con este estancamiento de sangre o deficiencia de sangre, etcétera. Entonces, de esa manera... Me parece fascinante y, de hecho, me parece aún más fascinante que aquí en TechSalud esté como esta apertura de lo que beneficia al paciente. Entonces, es tener la opción, amigos, que nos escuchan. Es como tienes esta opción que complementa, como bien nos dijo la doctora Raquel, complementa otro tipo de terapias, pero la tenemos a la mano y que hay que estar... Creo yo que es conveniente que estemos abiertos a conocer. Esta plática, Raquel, no sabes... Creo que nos abre un pedacito de nuestro cerebro a decir, oye, esto está súper interesante, tiene mucha ciencia atrás. Todos estos términos que nos decías que aparte nos los explicaste padrísimo porque los alcanzamos a entender. Creo que como lo más relevante para todos los que nos escuchan y yo pues que también te estoy escuchando es conocer que hay alternativas y que todo suma para que estemos mejor, ¿verdad? Así es. Yo quiero darte las gracias por este espacio, Raquel. Ojalá que después podamos hablar de otras partes de la medicina tradicional china. Y amigos, pues yo creo que es una reflexión importante es quedarnos con los ojos, no ven lo que el cerebro no sabe. Entonces, mientras más sepamos de cómo funciona y de lo que existe, vamos a poder entender y ser a lo mejor un poquito no solo más abiertos sino menos juzgones. Obviamente hay que acercarnos con los especialistas como tú, Raquel, que pues le saben y le entienden y te van a dar la mejor opción junto con los demás tratamientos que estés tomando. Más que padre que tengamos esta opción aquí en Tech Salud. Raquel, muchísimas gracias por la invitación. ¿Quieres dejarnos con una última reflexión para nuestra audiencia? Digo que al final de cuentas este tratamiento pues va de la mano siempre de un combo de recomendaciones que tú también conoces súper bien, Marcela, o sea, toda la parte de el vivir del día a día de manera saludable, ¿verdad? O sea, de nada sirve que yo te ponga mil agujas si no estás teniendo un balance en tus hábitos y tampoco nada es magia, ¿verdad? No se trata de sumar, como decías tú, para el beneficio del paciente. Maravilloso. Pues muchísimas gracias, Raquel, gracias por este tiempo. Amigos, gracias por acompañarnos hoy en este espacio en Hola de Bud y no se pierdan nuestros siguientes capítulos, ya saben que aquí es su espacio para crecer y tener una vida mucho más saludable y plena. Raquel, muchas gracias, amigos, nos vemos pronto. Yo soy la doctora Marcela Toscano, que tengan un excelente día. Cuida tu mente. Los expertos del TEC de Monterrey brindan herramientas y consejos para potenciar una vida positiva. ¿Por qué nos es tan difícil a veces perdonar? Un programa con ejercicios y rutinas para ayudarnos a cultivar una vida plena. El perdón es una elección. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias al equipo de TEC Salud, el Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey y al equipo de TEC Sounds. Productor Ejecutivo de TEC Sounds, Miguel Mejía. Asistente de Producción, María Monroy. Productores de Ola de Salud, Melissa Hinojosa, Nora Morales y Fernando Zamora. Diseño, Daniela Solís, Lizeth Rodarte y Pilar Ortega. Postproducción, Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez. Te invitamos a escuchar el siguiente episodio de Ola de Salud y el resto de programas de TEC Sounds en los canales de tu preferencia.